Y esta tarde todo lo contrario, mucho silencio en el Parque del Oeste con un encuentro para hacer yoga y meditar. Lo han llamado Planeta Medita y se realiza en 300 ciudades del mundo. Con unos ejercicios de yoga, respiración y relajación, comenzaba en Madrid la meditación por la paz, Planeta Medita. La fundación El Arte de Vivir, creada hace más de 30 años en India por el Sri Ravi Shankar, propone la meditación como instrumento para la paz. Todos hemos notado como si hay alguien que está amargado y de mal humor en nuestro trabajo, nos lo contagia. Si tienes un mal día y viene alguien con muy buen humor, con una sonrisa, te cuenta que está muy bien, como a ti también se te contagia. Es contagiar la paz. La fundación obtiene recursos a través de la enseñanza del yoga y de técnicas de meditación para los muchos proyectos sociales que lleva a cabo. Ahora vamos a hacer movimientos con los hombros, inhalando arriba y exhalando abajo. Más de 300 ciudades de 100 países participan este 2012 de la iniciativa Planeta Medita.